Este es un resumen más serio porque la situación lo amerita, ya que resumiré una de mis películas favoritas y una de las que más me ha tocado emocionalmente, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, ionizada por Charlie Kaufman, que parece empeñado en deprimirnos cada vez más con cada película que escribe, y esta no es la excepción. Si acabas de romper con tu pareja o estás triste sin alguna razón aparente, no te pierdas este video, porque seguramente te deprimirás más. Es un día más en la rutina de Joel yendo hacia el trabajo, su carro tiene una bolladura, aparentemente hecha por el carro de su vecino, por lo que le escribe gracias. Sube su coche para partir hacia la estación, en espera de su tren lo invaden pensamientos sobre lo innecesario que es este día. 14 de febrero, mejor conocido como San Valentín, es un día para que la gente se sienta miserable, sin razón aparente sale corriendo hacia otra línea, la línea que va hacia Montauk. No sabe el por qué, solo fue un impulso de último momento, lo cual es raro ya que él no es un tipo impulsivo, no es algo tan común en alguien tan serio como él faltar un día al trabajo solo porque sigue. Caminando por la fría playa dice sentirse deprimido, tal vez sea por el día o porque está solo, me gustaría conocer a alguien. Pero es difícil para alguien tan tímido como Joel que le cuesta mirar a una chica desconocida a los ojos. Baraja la posibilidad de volver con Naomi, su ex. Al final de cuentas era una buena chica que lo amaba y no sería tan mala idea. Escribiendo en una libreta se percata que le faltan algunas hojas. Tenía más de dos años sin escribir en ese lugar, se siente extraño. Mira a una muchacha a lo lejos, solo están él y ella en la playa. Horas después va a un restaurante de la zona, ve a esta chica de nuevo, comiendo en la mesa de enfrente y la mira de reojo. Cruza las miradas, lo saluda, le da pena y se hace pendejo. De regreso a casa la vuelve a mirar en el vagón, ella lo saluda. Se le acerca e intenta sacar la conversación de que cada vez que le dice a un desconocido su nombre, ellos se burlan con una canción. Él no sabe a qué canción se refiere por lo que no se burla. Tu nombre significa clemencia, ¿no? Sí, pero soy todo lo contrario a eso, soy una mujer muy vengativa. No creo que seas así, eres una chica linda. Esto con el tono más tímido del mundo. Ella se altera porque le dijo eso y le grita que es más que una chica linda. Joel se incomoda y se crea un ambiente tenso entre los dos. Pasa un rato y Clementa le pide disculpas por gritarle. Estoy un poco alterada. Se le acerca a él y le dice que tal vez le guste que sea lindo con ella pero le cuesta admitirlo. Este se da cuenta que le está incomodando, literalmente la espantaviejos y se despide dándole un golpe. Joel va en el carro, la ve caminando y la ofrece llevarla a casa. Clementa y se sube y se vuelve a disculpar con él sobre su comportamiento en el vagón. Sigue haciendo bromas un poco pesadas que Joel no calla pero el ambiente es más agradable. Llegando lo invita a pasar a su casa, le sirve un trago y se le comienza a insinuar. Eres callado, ¿verdad? Es que no sé qué decir, mi vida no es interesante. Si ves mi diario, está en blanco. Tienen una conversación sobre la ansiedad que les genera no estar disfrutando al máximo su vida. Le dice que se ve lindo. En eso Joel se despide porque tiene que trabajar mañana. Ojalá te pudieras quedar conmigo. Ella le da su número y le pide que la llame. Eso haré. Llegando a su casa le marca. Tardaste mucho. Acabo de llegar. ¿Me extrañaste? Sí, mucho. Entonces oficialmente estamos casados. Lo invita a salir el día de mañana a un lugar súper inusual. Un río congelado de por ahí. Cuando llegan, Joel está un poco temeroso de que el hielo se pueda romper. Está muy duro, no pasa nada. Se acuestan sobre él y hablan sobre las constelaciones. ¿Conoces alguna? No conozco ninguna. Bromea inventando algunas. Terminando la deja en su casa, pero esta se encuentra dormida. La despierta y ella le pide si se puede quedar a dormir en la suya. Sí, está bien. Va por su cepillo. Mientras la espera en el carro, se acerca un tipo extraño preguntando que si qué hace ahí. Él no sabe a lo que se refiere. El tipo se termina yendo. Hasta este punto tenemos a nuestros dos personajes principales. Joel y Clementine. El primero es un güey reservadísimo de a madre que ni a putazos le sacas conversación. Y es entendible porque mucha gente es así cuando no se siente suficientemente en confianza. Y por otro lado está Clementine. Una morra súper extrovertida la cual tiene todas las red flags posibles. Para empezar el pelo de color, el cual en mi experiencia nunca trae nada bueno. Son todo lo contrario, pero pues al final los opuestos se atraen. Si algo me ha enseñado la vida es que lo que fácil viene, fácil se va. Y si una morra te jala su cuarto a las pocas horas de conocerte, ¿quién te dice que no hace eso con todos? Cambio de escena repentina. Joel está hecho mierda en su carro. Por razones que te explicarán después. Lo sigue una camioneta en la cual parece que hablan sobre él. Al llegar al edificio de su departamento, mientras toma el correo, se encuentra con el vecino. ¿Qué harás en San Valentín? ¿Ya tienes planes con Clementine? Él le dice que no hará nada, se porta un poco cortante con él. Su vecino le invita unas copas, pero este lo rechaza porque se tiene que ir a dormir. A las 8 de la noche. Se toma unas pastillas para dormir. Surte en efecto de inmediato. Tiene sueños, recuerdos acerca de lo que pasó hace minutos, pero ahora más borrosos. También sobre una conversación que tuvo con sus amigos, donde les decía que fue con Clementine a darle su regalo de San Valentín, pero esta solo lo miró como si no lo conociera. E incluso parecía tener un nuevo novio. El consternado dice que va a ir a verla para arreglar las cosas. Su amigo lo detiene. No vayas con ella, ya fue. Tal vez sea una señal para que te apartes de su vida. Al ver que está tan insistente, le da una tarjeta de una empresa llamada Lacuna. Su otra amiga intenta hacer que no le dé esta tarjeta a Joel, pero al final se la da. Es un lugar que te hace borrar recuerdos. Ve aquí y si quieres saber por qué ella se comportó así. Va ahí. Lo hacen llenar un formulario. El escéptico cree que es algo imposible. El doctor le dice Clementine vino aquí para borrarte de su historia. A las pruebas me remito. De regreso con sus amigos, él no puede creer lo que ella hizo. Ellos le dicen que la empresa se comunicó con ellos para apartarlo de ella, pero no sirvió de nada porque le soltaron toda la sopa. Echó mierda por esto, decide ir a la clínica para hacer lo mismo. Borrar de su mente a Clementine. Le pide que lleve todo lo que tenga que ver con ella. Fotos, regalos, correspondencia, etc. Le preguntan cómo la conoció. Unos amigos me invitaron a una comida en Montag. Mi pareja de ese entonces Naomi no pudo ir y ahí conocí a Clementine. Ponen los objetos delante de él para ver cómo su cerebro reacciona. Pero esto solo era otro recuerdo que estaba siendo borrado ya que en el presente se encuentra en su cama siguiendo el procedimiento mientras él está dormido por las pastillas. Y la camioneta que lo estaba siguiendo antes eran los trabajadores de la cuna, que estaban esperando que se duerma para entrar y así borrarle todo. Hay una conexión entre diversos recuerdos que se van borrando poco a poco. Ve cada uno de estos como si estuviera en un sueño, desde la perspectiva de una tercera persona. Al final llega el recuerdo de la última vez que vio a Clementine. Ella llegó borracha con el auto chocado. Joel molesto le reclamó por manejar en ese estado. Ella le responde solo estás molesto porque no salí contigo y piensas que me acosté con otro. Sé que lo hiciste, es tu manera de socializar. Ella se molesta, le da sus llaves y se va. Él la sigue en el carro mientras todo se derrumba. Te estoy borrando y me siento feliz, tú hiciste esto primero. Clem, me escuchas para mañana habrás desaparecido. En el fondo escucha las voces de los tipos que están en su cuarto borrando la memoria. Uno de ellos es Patrick, aquel chico raro que le tocó la ventana. Él le cuenta a su compañero Stan que se enamoró de la chica a la que le borraron la memoria. O sea Clementine. Y está saliendo con ella. Stan le dice, pero es la novia de este tipo. Bueno, un problema menos. ¿No les parece un movimiento muy cobarde someterse a un procedimiento para borrar a alguien? Es vivir una utopía en tu mente donde solo tienes recuerdos agradables. Y por lo tanto si todo es feliz, nada lo es. Quien borra su historia está condenada a repetirla. Joel dentro de los recuerdos se pasa a otro en donde estaba en el departamento comiendo. Escucha las mismas voces en el fondo de los tipos de su departamento. Patrick le confiesa a Stan que robó la ropa íntima de Clementine mientras le estaban borrando la memoria. Y que la invitó a salir después de que terminara el proceso. Borrachos se ríen por lo maniaco que es este güey. Es muy poco ético, ya no me cuentes más que voy a vomitar. Llega otra chica que trabaja con ellos, Mari. Comienzan a beber en la casa de Joel mientras él en su mente está viviendo las peleas que tuvo con Clementine. Discutían porque ella quería tener hijos, pero él no la veía lista ni suficientemente responsable. O cuando le reclamó del por qué no le cuenta nada de él. Yo soy un libro abierto y tú no me cuentas nada. Él en su diario escribe sobre la monotonía que siente. Y como le atormenta verse como las demás parejas aburridas en ese restaurante. Comiendo justamente ahí se nota la tensión. Ella le reclama cosas tontas como que debería quitar los pelos del jabón. En eso escucha la voz de Clementine en el fondo. Hablando con Patrick. Ella le llamó por teléfono porque se sentía deprimida y hecha mierda. Por lo que Patrick sale del departamento de Joel para ir con ella. Mientras que Joel cambia de recuerdo a uno más alegre. En donde Clementine se había pintado el pelo. Ahí están, está con Mari fumando en su cama. Patrick llega a la casa de Clementine. Ella le pide que vayan al río de Houston. Sí, claro, puedo el fin de semana. No ocupo ir ahora mismo. Le avise están por teléfono que no podrá regresar en la noche. No te preocupes, el borramiento de recuerdos está en automático. Hacen su maleta. Y ahí Patrick ve una hoja de Joel en donde están dibujados él y Clementine. Justamente al río en donde irán. En el dibujo estaba escrito. Fue el día más feliz. No me importaba morir en ese momento. Saca también de la mochila el regalo que Joel le iba a dar a Clementine. Él lo toma como suyo y se lo da a ella. Regresamos a los recuerdos de Joel. ¿Crees que soy bonita? Siento que soy fea. Eres muy hermosa, la más hermosa de todas. Todo se va desvaneciendo y él pide que lo dejen solo con ese recuerdo. Están en el río congelado. Ahí le dice la frase. Podría morir en este momento y no me importaría. Nunca había sentido esto. Todo se oscurece. Clementine desaparece y él grita al cielo. Quiero que se acabe esto. Mientras estos tipos tienen una fiesta en su casa. Encuentra a Clementine. Le dice que lo siga. Que ya sabe cómo evitar que la borren. Van corriendo entre recuerdos mientras todo desaparece. Centro comercial, fiesta de amigos y al final llegan con el doctor. Él le pide que quiere cancelar esto. Él como es solo un recuerdo le repite lo mismo que le había dicho antes. Ella no era feliz y quería un cambio en su vida. Voltea con Clementine y se le ve la cara borrosa. Estoy en mi cama lo sé, estoy en mi mente. También soy parte de su imaginación Joel. ¿Cómo puedo ayudarlo aquí? Alguien se cae. ¿Quién es él? Es Patrick. Él se roba mi identidad. Se hace pasar por mí para robarse a mi novia. Y justamente están Patrick y Clementine en la vía real acostados en el río congelado. Él repite lo mismo que había dicho Joel en esa situación. Porque justamente lo leyó en la carta. Ella siente que algo no cuadra y pide regresar a casa. De regreso a la mente de Joel está en el bosque con Clementine. Quiero que esto se acabe. Porque cuando despierte ya no voy a poder verte. No importa, diles que cancelen todo. No puedo cancelarlo, estoy dormido. De ahí confunde recuerdos de cuando era chico y cuando estaba con Clementine. Él es un niño hombre y ella es su niñera. En el cuarto, Mary y Stan los despierta una alarma. Él revisa qué está pasando. Algo empezó a salir mal. El borrado de memoria se salió del piloto automático. Y se fue a otro lado. Esto podría ocasionarles daños graves si no hacen nada al respecto. Llama al Dr. Howard. Le explica la situación y él está a punto de dirigirse hacia ahí. Joel niño le explica a Clementine niñera lo que está pasando. Un tipo que ahora mismo está en mi departamento se enamoró de ti. Y ahora te está ligando haciéndose pasar por mí. ¿En serio? ¿Y es lindo? La Clementine de la vida real está con Patrick sufriendo un ataque de pánico porque algo no le cuadra. El Dr. Howard llega para ayudar a los pibes y regresar a Joel a los recuerdos originales. Viendo que se resiste no le queda otra opción que usar la jeringa. Por suerte esto ayuda y vuelve a la normalidad todo. Ahora Joel está en un recuerdo con Clementine. En un autocinema bromeando con ella. Otra vez se comienza a borrar todo. Él le dice que salga del auto para oír de que la borren. Va de regreso a con el Dr. Howard de sus recuerdos. Pero ahora está más difuminado. A lo que comentan en el fondo parece que se está resistiendo al borrado. Para ocultarla ella le dice que la esconda en su recuerdo más humillante. Él la lleva a la vez cuando su mamá lo cachó jalándosela. No funciona. Así que se va más para atrás cuando unos niños lo obligaron a matar una paloma. En él está Clementine también. Pero versión niña. Esto tampoco funciona porque terminan borrándola de ahí. Cuando jugaban en la cama. También borrado. De vuelta a la realidad hay una subtrama entre el Dr. Howard y Mari. La chica parece estar enamorada del Dr. a pesar de acostarse con Stan. Pero él le dice que está casado y tiene hijos por lo que su amor es imposible. Para consolarla la termina besando. Pero en eso su esposa llega ahí y lo ve todo por la ventana. Él sale corriendo para explicarle todo. Y atrás va Mari. Pero la esposa le dice que si lo ama se lo deja. Ahora explícale todo Howard. En resumidas cuentas le confiesa a Mari que ella se sometió al tratamiento de borrado con él. Y así olvidar que fueron amantes. Pero todo se repitió porque se volvió a enamorar. Imagínate que algo así existiera de verdad. Y pudieras manipular de esa forma los recuerdos de las personas. Sucedería algo parecido a lo de esta película. Continuos abusos de poder que llevarían a la gente a cometer los mismos errores una y otra vez. De vuelta a los recuerdos con Joel, está en el día donde conoció a Clementine. Aquel día en la playa de Montag. Como la vio y le llamó la atención la chamarra que llevaba. Ella por su parte lo miró sentado solo, sin socializar y dijo. Por fin alguien que no sabe relacionarse con los demás como yo. Nunca sé qué decir. Me pediste que no me burlara de tu nombre. Y empecé a cantar la canción de Clementine. Creo que tu nombre es mágico. Esto es todo. Se desvanecerá. Sí lo sé. ¿Qué hacemos? Disfrutarlo. Pasan todo el día juntos y cuando llegan la noche entran a una casa ajena. Tenemos que irnos. ¿Por qué? Es nuestra casa tan solo por esta noche. Y aquí viene la mejor escena de toda la película. La casa comienza a destruirse y Clementine está arriba. En eso le grita a Joel que se largue. A lo que Joel le contesta. Ya lo hice. Pensé que estabas loca, pero eres interesante. Hubiera deseado que te quedaras. Hubiera deseado quedarme. Desearía haberme quedado. Lo juro. Cuando bajé ya te habías ido. Era como un niño asustado. La situación me sobrepasaba. ¿Tenías miedo? Sí. Pensé que ya lo sabías. ¿Fue algo que dije? Sí. Dijiste lárgate. Perdóname. Descuida. Joel, ¿quisieras quedarte esta vez? Me salí por la puerta. No queda memoria de eso. Por lo menos ven para despedirte. Hagamos como si fuera verdad. Adiós Joel. Te amo. Con una voz desvaneciéndose le hice como últimas palabras. Nos vemos en monta. Es una lástima que no pueda poner la música de fondo y el sonido de esta escena. Porque le dan un plus increíble. Todo es tan bellamente trágico que se te pone la piel de gallina. Al momento que Joel decidió borrar a Clementine se fueron con ella todos esos bonitos recuerdos. Los de la cuna se van. Joel despierta con Jaqueca. Ya con todos los recuerdos de Clementine borrados. Mari lleva sus cosas al carro. Decepcionada al enterarse que era otra paciente más que le borraron la memoria. Como método de redención decide darle sus antiguas cosas a todos los pacientes que se habían sometido al tratamiento de borrado de memoria. Por lo que le llega un correo con cintas a Clementine. Ella las agarra y se sube al carro de Joel. Y si recordemos al principio de la peli, él la estaba esperando porque le pidió dormir en su casa. Es algo confuso porque todo lo que vimos del borrado de memoria en la casa de Joel pasó antes. Para que entiendas mejor. El principio de la peli es el presente. Después se regresa al pasado cuando Joel está en su cama y le están borrando la memoria. Y ahora volvemos al presente. Esta es la segunda vez que se conocen después de borrarse la memoria. Y una forma de decirte que cada quien tiene un camino. Y si decides borrar tu progreso en ese camino tendrás que repetirlo de nuevo. Tal vez lo puedas ver más por el lado romántico. Que ellos a pesar de todo están destinados a encontrarse. Yo lo veo más como parte de la evolución de cada persona. Durante tu vida te topas con cierta gente para crecer junto a ellas. Para así completar un proceso que solo se puede con él o ella. No todas las relaciones son para siempre. Pero estoy seguro que en todas te llevas buenos y malos recuerdos. Que te sirven en el futuro para crecer como ser humano. Coloca la cinta en el carro. Era un testimonio de ella hacia el doctor del por qué quería olvidar a Joel. Es aburrido con una sonrisa falsa. Ya no soy feliz con él. Joel piensa que es una clase de broma. Ambos confundidos por lo que escucha. No saben lo que pasa porque pues olvidaron que fueron ahí. Todo emputado la corre del auto. Ella llega a su casa devastada por lo que escuchó en el cassette. Corre a Patrick que la estaba esperando. Intenta investigar más del asunto. Va corriendo con Joel. Él está en su casa sentado escuchando la cinta desde su testimonio del por qué quería olvidar a Clementine. Mari también se lo mandó. Odio su cabello. Su única forma de socializar con los hombres es acostándose con ellos. Ella le dice. Eso no es verdad. Él le contesta. Lo sé. No pienso eso. Apagaré la grabadora. Se va porque se siente incómoda al respecto. Fue un placer conocerte Joel. Él la detiene. Yo no pienso eso de ti. Créeme. Lo sé pero lo pensarás. Tarde o temprano ocurrirá. Y yo me aburriré de esta relación como lo hago siempre. Y esto se repetirá y repetirá. De acuerdo. De acuerdo. A muchos les parece un final bonito. Pero como yo soy un edgy satánico me pareció una tragedia. Ambos saben que todo terminará mal. Y el ciclo se volverá a repetir y aún así lo acepta. Algo conformista aunque a decir verdad coherente por parte de ambos. Son gente infeliz las cuales se necesitan mutuamente para sentirse completos. Pero no están dispuestos a afrontar los problemas que esto conlleva. En un punto de la peli hay una escena que los describe perfectamente. Son niños que se niegan a crecer para dar el siguiente paso. En fin. Un peliculón. Donde la dupla de Spike Jonze, Charlie Kaufman no defrauda. La fotografía te da una sensación melancólica entre un recuerdo y un sueño eterno. Que te hace estar más inmerso a toda esta historia. Y ni que hablar de la música. La cual no puse por copyright. Pero que les recomiendo escuchar. Especialmente esta. Esto es todo por el video amigos. Si te gustó dale like y suscríbete. Comenta tu opinión. Y nos vemos para la próxima.